El chile chihuatle es uno de los principales ingredientes para la preparación del mole negro. Su nombre proviene del náhuatl, que significa chile viejo, y tiene antecedentes en la época prehispánica. Existen tres variantes en este chile, el rojo, el negro y el amarillo, los cuales al secarse no modifican su color ni su textura. Actualmente el chile chihuatle se sustituye por el chile guajillo, debido a que se encuentra en peligro de extinción. Ante las afectaciones que han tenido los cultivos por los cambios climáticos, además de la falta de apoyo a los productores y el incremento al costo de producción, lo cual dificulta su comercialización. Huicatlán es una comunidad que se encuentra en la cañada del estado de Oaxaca, conocida como la cuna del cultivo de este chile. Hace algunos años existían alrededor de 40 productores, sin embargo, en la actualidad permanece solo un cultivador de la especie, y es probable que en los próximos años pueda desaparecer. Sin duda el chile chihuatle es un producto importante para los oaxaqueños y la realización de los diversos platillos, por ello se debe trabajar para la conservación y su rescate. Con información de Mariana Barranco para MBM Televisión.